Música Cuando yo la vi Cuando yo la vi Cuando yo la vi Cuando yo la vi Música 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 Cuando yo la vi Y es si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, manda arriba, ve que tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, díme, no dímelo, ¿cuál es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Si tú eres la máquina, es la máquina de baile Si no tienes nadie, vete pa' mi brazo, dale Echa el perfume, se sienten en el aire A toco, magentina, tu destino, Buenos Aires La poderosa, bella es catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si no es un delito eso de que estás hermosa Te arrastro en mi camarita, tengo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, te dicen la especie Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tura, mamacita, pa' que tú te ves bien Tatura, mamacita te fuiste de nivel Tura, 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 mira cómo brilla tu piel Tatura, tura, 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 y bueno, dímelo con lo que está Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tura, 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 tura La vida como golpe de ram pam pam Mi mente maquineando en un ram, ram, ram Si me dejen en esa curva, le doy pam pam Cuando tú recetándose, trapa tu mente Me escucha como golpe de ram, pam pam Si me te maquineando en un ram, pam pam Que dejen esa gordura y papá Belleza que tiene una bajura para la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludos a todas las nenas que va a avanzar la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número para estar contigo antes de estar Que tienes el top, top, top Que pareces una estrella formando el alto rojo Que tienes el top, top, top Que se caen sin ver cuando subes a la foto Cuando yo la vi Y es si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que te cura más arriba porque tú te ves bien Dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dímelo, dímelo con la que Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Que tienes el side, otra como tu mami no hay Venga, te daré como mi baile Que tienes el side, otra como tu mami no hay Venga, te daré como tu baile Tengo que tienes el side, otra como tu mamí no hay Venga, te daré como mi baile Que tienes el side, otra como tu mami no hay Venga, te daré como tu baile Recumiendo la cocina del seguro Del talitaki y el disco duro Y we rocked Que me esta liga no se sope Dura, dura, dura Con no yo la vi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!